Esta pintura en acrílico es una modificación, digamos así, de los ángeles arcabuceros que son aquellas imágenes del barroco americano que nacieron en Bolivia y que tuvieron una difusión hacia Jujuy, Lago Titicaca, Puno y Lima pero aquí yo los volví en vez de los arcabuces y tambores de guerra y banderas a la barra unos ángeles niños que van volando sobre la puna en este caso precisamente sobre la salina, la salina grande donde vemos un señor medio discapacitado que va con dos bastones bueno, una imagen así que yo lo había visto esto en una procesión y bueno, pero a esta persona la pongo en la salina y arriba están estos niños con instrumentos propios de la puna y de la quebrada que son ya sea una caja, ya sea una quena o unos ciclos y la escena se puede ver que es al anochecer, al atardecer que es la hora grave del paisaje bueno, esta pequeña obra es el resultado de la observación del carnaval en Tilcara esto está en una calle que va ascendiendo hacia la altura de la usina en la calle Alverro y se puede ver a los músicos unos que vienen y otros que van pero de todas maneras bailando al son de la pequeña banda de Sicuris y también al atardecer al fondo se pueden ver los cerros rojos otros azules y bueno, debo aclarar que aquí los cerros según la hora de orientación van cambiando desde el violeta, el naranja, el rojo hasta llegar al azul y por ahí se coronan con el blanco de la nieve siempre me conmovió la imagen de las momias claro, esta es una costumbre muy antigua religiosa, diríamos la técnica de momificar desde Egipto desde cuantas culturas pero pareciera ser que las momias más antiguas son las del norte de Chile en este caso en este pequeño cuadro es una momia encontrada en el cerro Yuyiá con Salta la cual, por supuesto después que fue momificada le cayó un rayo y eso es lo extraño de este rito porque no era propio de las culturas autóctonas de acá sino que era del Imperio Incaico pareciera ser que los niños sacrificados vinieron caminando desde el Cusco bueno esta pintura Víctor Jara más que todo es un homenaje a los cantantes que empezaron una cultura de su país y que estuvieron contra los absolutismos de las dictaduras militares especialmente contra el Plan Cóndor bueno aquí está Víctor Jara con su guitarra la mano cortada por los militares se pueden ver a lo lejos unos volcanes un cultrunque un instrumento mapuche y sobre la palabra levántate que es una canción de él se lo ve al al contrarandino la luna y el sol los musicales no me fueron ajenas incluso en el pueblo donde yo vivía aprendía a cantar coplas vidalas y todo aquello que es un arte que vino de los españoles pero que aquí se enriqueció y bueno siempre estoy haciendo homenaje a la música en esta pintura son un sicuri que viene a la presión de Punta Escorral y viene ya con su ejito cansado en la espalda lo que traté de captar aquí fue la ternura de padre e hijo unidos por la música y la fe al lado es un acrílico un pastel un retrato de un gran compositor rojano José Oyola que es el creador de casi todas las vidas de la chayera que hoy se canta este hombre murió muy joven también era pintor y fue un hecho y fue un hecho deportento porque no tenía estados superiores pero es compuso se lo arruinó muy juro componer música y letra de gran belleza poética está cantando tiene un bombo y atrás tiene una corona de albahaca que la albahaca se usa mucho en carnaval el dibujo está realizado en pastel y carbón en blanco y negro es una alegría de un encuentro de cultura por un lado está el toro por otro lado está el cóndor hubo noticias de que un investigador si quiere tiene un libro donde hay un grabado donde el toro está siendo picoteado por el cóndor como si fueran las banderillas españolas pero a su vez me contaron en Umaguaca hace muchos años era una pelea a muerte que significaba bueno el toro la cultura mediterránea europea y el cóndor la cultura andina tenía más que una cosa cruel un simbolismo y al costado está un nombre que sería el resultado de la raza americana este grabado está hecho en la técnica de Burin sobre una plancha de alto impacto blanco y negro y trata de sintetizar en la misma cultura andina a dos chamanes uno con la máscara del tigre y el otro con la máscara del cóndor se puede ver en uno de ellos el tumi que es bueno un hacha de poder pero también con eso se se hace perforaciones en el cerebro como instrumento quirúrgico se ve la cruz americana más abajo la serpiente y bueno y un sinómero de simbolismos que representan toda una ideología de lo que fue América o de lo que sigue siendo subterráneamente y bueno esta serie siempre la voy trabajando en pequeño en grande en pintura en mural en fin es una cosa de no acabar de las de la